¿Quién quiere portal? ¡Yo! Tú necesitas, todos necesitan portales para que se enamoren. Omar dice que necesita portal. ¿Cuántos llevas? ¡Venga por mí! ¿Cuántos llevas? Ya, muchísimo. Ya hasta perdiste la cuenta. Ya. Pues este portal. ¿Mande? Ya estoy salado, yo creo que me voy a quedar solo toda la vida. No, aquí nadie está salado, ¿eh? No, nada de esa ni esas cosas. Al contrario, buena vibra, buena vibra. Ana Morquecho. ¿Quién es portal, Ani? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le asboca a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Una buena puerta? ¡Uf! Bueno, no es split, en buena onda, ¿no? ¿Qué les dije? Ana Morquecho, ¿qué quiere la niña fresa el día de hoy? Ay, bueno, sentir el mar. ¿Hacer click, hacer mar? Sí, la verdad. ¿Sentir el mar y la brisa? ¿No quieres un coquito? Sí. ¿Sí? Todos queremos un coco. Al rato va a haber cocos. ¡Ah! De la suerte, que me dé suerte. Cerrado, pero ahí está su coco. Que sea el bueno. Gracias, Adrián. Muy bien. Cerradito. Quiero, quiero. No, a ver, Anita. No hay vuelta. No. Querías un coco, ¿no? A ver, yo quiero ver a mí. No, 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 no. Ana está gozando el día de hoy. No. Ana, siéntate con tu poquito. Mira, tú relájate, tómate un respiro. Tú imagínate que estás ahí en la playa y que sientes la brisa del mar. Y así recibimos a tu flechado. Venga. Y aquí está. Ay. Oscar, bienvenido. Báilalo, Oscar. Perfecto. ¿Cómo en sus lugares? Ana, inspírate. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias, bien. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 32 años. Ok. Me dedico, tengo una empresa, bueno, soy microempresario, estoy haciendo con una persona. Y, pues, soy papá soltero. Tengo dos niñas. Dos niñas. ¿De qué edades? Siete y tres años. Siete y tres. Ay, qué bonita. Muy bien. Un saludo a todos los papás solteros, que son responsables, amorosos, que dan el ejemplo a sus hijos. Así es. Sí, este, ¿por qué debería salir contigo? Pues, creo que tenemos cosas afines. Ambos buscamos una estabilidad, una tranquilidad. Creo que en este caso, este, podríamos compaginar bien, ¿no? Ambos ya pasamos como que ese cap. ¿Ambos qué? Como que ambos ya tenemos responsabilidad y creo que, pues, podemos ser más afines. Ok. Porque ya tienen una responsabilidad por los hijos y se pueden entender bien en este aspecto. Sí, puede ser que sí. Este, ¿me puedes decir tres cosas por las cuales digas, eso caracteriza a Ana Morquecho? Pues, yo creo que para mí, pues, tu belleza. Otra es, en lo personal, das mucha tranquilidad. Y, pues, porque me gustas, ¿no? Y quisiera tener una cita contigo. Muchas gracias. Gracias. Bien. A ver, Milton quiere preguntar. A ver, Milton. Bueno, Ana tiende mucho a confiar en la gente, o sea, ciegamente. ¿Tú, tú cómo...? Ajá, sí. O sea, ¿cómo le demostrarías que puede confiar en ti? Pues, yo creo que eso sería cuestión de ella, ¿no? Sería con el trato, el tratarme y demás, yo creo que ella se daría cuenta por sí sola, ¿no? Al tratarse, ¿qué tal? Oscar. Hola, Oscar. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ustedes dos ya, pues, tienen hijos, tienen cierta estabilidad. Así es. ¿Cómo lo harían para no caer en la monotonía? Pues, bueno, aquí, evidentemente, para no caer en la monotonía, pues, trataríamos de salir, ¿no? En este caso, pues, podríamos salir juntos en familia con mis hijas, con su hija. Y cuando no, pues, también, ¿por qué no? Buscar la manera de que nos ayunos quieran a las niñas y salir, darnos nuestro tiempo. Bien. Ana. Levantamos el portal. Bueno, Ketxal, última pregunta. Bueno, yo quiero saber algo muy importante, ¿no? Obviamente, ustedes buscan algo ya más formal por los niños y todo. Yo quiero saber cuáles son los valores principales que inculcarías dentro de una familia si la lograran formar. Los valores principales, el respeto, la armonía y la confianza. Ahí estamos. Ana, levantamos el portal. ¿Lo quieres conocer? Sí. Sí, por favor. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tómese de las manos, váyanse a los ojos. ¿Quieres que te detengan un poquito y ahorita te lo doy? Sí, está bien. Muchas gracias, Carmen. Dime, Ana, si quieres tener una cita con Oscar. No nos veas. No nos veas. Veme a mí. Exacto, yo quiero que veas a Oscar a los ojos, no a los amorosos. Este. La verdad, nunca he salido con alguien que tiene hijos. Este, y a lo mejor puede ser una bonita experiencia, así claro. Y pues sí. ¡Venamos cita! Tu poco, señorita. ¡Cita! Bien, mira, ves, trajo suerte un poquito. Vámonos de cita. Vámonos. Se van de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No, no estoy yo.